Hacemos el recibimiento de este símbolo de alegría para recorrer las principales calles de nuestro pueblito. En señal de la festividad de nuestro santo patrón, invitando a todas las personas, a todo el pueblo que acuda para la festividad de nuestro santo patrón. Nuestro señor de la exaltación de la Santísima Cruz. Nuestro señor de la exaltación de la Santísima Cruz. Nuestro señor de la exaltación de la Santísima Cruz. Nuestro señor de la exaltación de la Santísima Cruz. Nuestro señor de la exaltación de la Santísima Cruz. Nuestro señor de la exaltación de la Santísima Cruz. Nuestro señor de la exaltación de la Santísima Cruz.